A cada rato siento que pierdo la risa, el viejo llavero, el nuevo también Soltando la mirada como ancla en vuelo, a ras de la calle, pesada y veloz A cada viento creo partirme los ramos, a cada tiempo creo quedarme sin voz A cada cuervo veo mirarme a los ojos, cae el ancla al agua sentir que soy yo Pero nunca siento perder el dolor Pero nunca siento perder el dolor Pero nunca siento perder el dolor Pero nunca siento perderlo A cada rato siento perder el país, tortura de anhelos, costilla de mar Aunque se entregue el alma nada se detiene, el hierro se esconde detrás de la sal A cada gesto siento alejarse un motivo, por el buen camino que el hambre arruinó Siento que el latido perdió un ser querido, un castillo, un amigo, un vestido, un amor Pero nunca siento perder el dolor Pero nunca siento perder el dolor Pero nunca siento perder el dolor Pero nunca siento perderlo Ay, 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 oh, ay, ay, dadidre, oh, adedio, adedad Ay, 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 oh, ay, ay, dadidre, oh, adedio, adedad A cada rato siento que pierdo la raza La lluvia se pasa con mi corazón Los cinco sentidos están en la calma La calma en la guerra, la guerra en el paso que doy A cada espuela siento el crecer de las crestas A cada grieta siento la huida del sol Siento que lo vi yo, igual se ha perdido Y ya no hay regreso, al menos por hoy Pero nunca siento perder el dolor 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 Pero nunca siento perder el dolor